TENÍ MOLTAS ASPINAS CLAVADAS Y NINGUNA PARA VESI CON TUNZAN FEU MALAS PINAS PRIMO Y AHI SOMA AQUÍ Y AHI MÁ RIBAT SOMO LOS OSI DEMON GAT Y AHI SOMA AQUÍ Y AHI MÁ RIBAT SOMO LOS OSI DEMON GAT DUMADADAR Y BURRACHOS Y SUNATS SOMO LOS OSI DEMON GAT ESTO NO SE RECATE ES RECATO SOMO LOS OSI DEMON GAT SOMO LOS OSI DEMON GAT SOMO LOS OSI QUE ESPERABAS NI FLOR NI VIOLAS AXO RAUXA CATALANA ON TENEM I AXO HARAN ASSEGURADA M'AXECO DE RESSAC AM UNA PAPARRA A LA CAMA LA PUTA INDÚSTRIA PORCARIA SI EM TANCAN LAS PORTA LAS OBRO AM LA YOUNGANIZA ARTISTA BAIXADA EL BURRO ATERRIZZA EM SOBREN GANES D'ENXUFAR-M UNA PALLISA VOLEN COPIAR-ME EL DISCU PERO ELL SI FALTA VALENTIA EL QUE ES REAL SE NI BEU A LAS PUPILES RECOLZAT PEL SITEMA PEL MIGANZI D'ALCALDIA ESTAM CARREGAT DE CALEI DE TONTERIES CUAMO AL MI QUE SON Y LA DIOS REINA MÍA PUTE UNA CAL SUTADA Y VA DEU SANGRÍA JUURU QUE INTENTO AYUÑARME DEL LA BEBÍA PERO EN JULI QUEDE IMPORTUNOS CAMBIA DANITARÍA SON MARTI, POLI, GIFRE EL PILOS TAMPO FITICEN, NON DEXAMAN TRAIN DEL CLOB DIFET UN PUTO SALVACHA PARQUE ME CRIA TALOR DE LA CHUPI NAS CUPA IRAS DETE IOSO CANTITO Y AHI SOM AQUÍ Y AHIM ARRIBAT SOMOS LOS OSI DEMON GAT Y AHI SOM AQUÍ Y AHIM ARRIBAT SOMOS LOS OSI DEMON GAT ESTO NO ES RECATE ES RECATE SOMOS LOS OSI DEMON GAT ESTO NO ES RECATE ES RECATE SOMOS LOS OSI DEMON GAT AXO RAUXA CATALANA, NI FLOR NI VIOLAS SOMOS LOS OSI LOCOS NO LOS JONAS BRUDAS ALMETUNA AQUEST IDIOMA DAS SOBRAS QUE NO CAIRÁ DIFÍCIL PERO ME SUDA LA POLA A LA MÚSICA ESTÁ PLLE DE VULTOS COMO AL CARRE, COMO A TOTS YOCS M'escolta't d'amagat i dius que no, carallot L'ego que porta està al baixo d'un clatallot Em truquen per cantar però no hi ha cobertura al tros Junta no pendim, no no som os escorts Estàvem a l'escenari i fèiem d'habiticultors Sense endur-ho però em puc sentir orgullós Passant calor, escoltant porbó Que d'unes que sós ho portaran carbó La Tanya parla, pilleu camagrocs Confia en els teus i vigila el que fots He dedicat a tots els meus macarres catalans I en contra del circuix heu montat Esto no se recate, es recat Déjete los putos osis Ya hi som aquí, y hay más ribat Somos los osis de mongat Ya hi som aquí, y hay más ribat Somos los osis de mongat Drummaris, burrachos y zunats Somos los osis de mongat Esto no se recate, es recat Somos los osis de mongat Se alcuda la zanari como Eric Cantona Somos los osis de mongat Siempre estábamos en todas como Luis Tosar Somos los osis de mongat Dica en un popla que macu pero esta plena panchas Somos los osis de mongat Esto no se recate, desde esto se recat Somos los osis de mongat Las leotas y lanzamientos Alta mailla No le diga el latino de mat Alta mailla El cariño Ta dais, burrachos y zunats y esos galsunates estoy parado a fumar